Lo que van a ver hoy, de verdad, stream donde más me cagué de risa Primero porque lo primero que van a ver, clip cortito, inentendible Traspié de dos impostores Y después, traspié mío, el impostor, junto con papi y gaby Y lo que pasó, lo tienen que ver, opinar y demás Amigos, a morir con el botón de likes Hoy quiero, estoy caprichoso, 20.000 likes 20.000 likes que son gratuitos, yo creo que es re contra re posible Y recuerden que en la primera línea hay un sorteo de FIFA 21 Dos FIFA 21 que voy a estar sorteando en vivo en Twitch No me seguís en Twitch, me tenés que seguir Que también lo vas a encontrar en la descripción Próximo 19 se sortean dos FIFA 21 Dale like, suscríbete y ajustate el cinturón ¿Qué hace? Y he entrado a lo de la electricidad para poner la luz Me he ido, he hecho la 13-14 y he vuelto Y cuando he vuelto, habían matado a la Mirage ¿Y quién estaba ahí adentro? La electricidad estaba... Vitu y Elmo Yo estaba haciendo la prueba arriba a la izquierda Y espera, uno de los dos Que eres tú, Vitu Se ha ido por la alcantarilla Y no ha salido conmigo Y no ha salido conmigo Bueno, bueno Escucha, Atiga, Atiga O sea que Vitu desapareció Vitu desapareció Cuando es tan claro, solo queda votar Y Elmo se ha ido, o sea, Elmo es el otro Porque no ha reportado el cuerpo Wanda, Vitu se ha llevado todos los votos Vitu se ha llevado todos los votos ¡Qué locura! Wanda, chaval Wanda ¿No había visto esto en mi vida? ¿Todos los votos? La peor partida de la historia La peor partida de la historia Atiga, vaya sacada de chile Elmo, ¿tenés algo para decir? Yo he estado haciendo la prueba He salido Y si Vitu se ha metido en la alcantarilla No te puedo decir otra cosa La madre, ¿por qué te has visto? Pero tirame aunque sea Tirame aunque sea yo no soy Va, tío Vota la Elmo, tío Vota la Elmo, bro ¿Cómo al inicio de la partida, hermano? Que yo quito la destrucción Y estamos todos a mí, bro Matad a alguien ¿Cómo es esto, eh, tío? No me jodas, tío Acabas de tener Mejor partida de la historia, tío Me estoy descubriendo O sea, o sea que es peor Escuchen Es peor Es peor de lo que imaginamos Es peor de lo que imaginamos Quiero tirar una Una muy copada Quiero tirar, eh Si encuentro una acá Me he encontrado el cuerpo de Coco Delante de comunicaciones Agradecería que dejarais de matarme Por favor, adiós Comunicaciones Sí Comunicaciones no se da La parte de abajo del todo Sí, sí, sí En el pasillo En ese pasillo o adentro Eh, justo en la entrada Es decir No en el pasillo mismo Sino justo en la entrada Vi Perdón, estaba silenciado Estaba preguntando Eh, ¿comunicaciones es arriba a la derecha O eso es navegación? Esa parte de abajo Abajo, al lado de... A la derecha Donde se saca la basura Abajo Yo, lo único que puedo decir Es que Indonesia me ha podido matar Y no me ha matado Sí, yo estaba ya nada pensando que eras tú Te lo juro Y que en cámaras no sé quién había Que también me ha podido matar Y no me ha matado Yo solo he estado por la cena de arriba O sea, que no he visto nada Yo solo he visto a papi Así que no puedo acusar a nadie Yo no he encontrado con Sebas en administración Sibiendo datos Y Sebas me ha podido matar Y no lo ha hecho No, no, no Yo no tengo nada que decir, gente La verdad Ahora no va a ser nadie, ¿no? Yo tengo sospechas Pero no sé aún de... O sea, no son clasas Pues digas, cabrón, digas Es que si no vamos a quedarnos pocos Necesito más pruebas, tío No puedo acusar ahora a quien... Bueno, pero a ver Tira la sospecha, aunque sea Tranquilo, como todavía todos ya A ver, pero tiren la sospecha Porque ya se cargaron a dos Y ya se cargaron a dos Ok, let's go Enemy down Bueno Acabo... Ahora sí que sí O sea, si nos equivocamos en una Hemos perdido Solo digo eso Chicos, acabo de ingresar a cámaras ¿Sí? Y me encontré el cuerpo de Juanlu Vale Venía de la parte... Venía yo Apenas salimos Pero ya estaba muerto O lo has matado tú Bueno Estaba muerto, chicos Partido de la mitad No, porque yo... Yo estaba viendo... Solo quiero decir una cosa Solo quiero decir una cosa Yo... Bueno, habla tú ahora Perdona, Gaby Que te he cortado Pero yo he estado con Juanlu Hasta 5 segundos antes de que reportaras Es que Juanlu He estado mucho rato con él Y de hecho Íbamos a ir juntos a cámara Pero he visto que me estaba persiguiendo a Sebas Entonces Le he despistado Y a raíz de ahí Cuando le he perdido Se ha reportado justo el cuerpo de Juanlu Y a mí me ha parecido Muy raro Yo voy a... Yo voy a votar a Sebas No os voy a mentir Sebas Es el que casi siempre habla mejor y tal Pero esta vez te voy a votar 100% ¿Pero por qué me votan? Porque estoy reportando un muerto que... No, 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 Sebas Porque 10 segundos O sea, he estado con él 5, 6, 7, 10 segundos antes De que tú lo reportaras con él Es muy raro que reporte su muerte Sin haber visto nada A ver Yo lo único que quiero decir El... Acaban de decir Spurs Y Cabecita Que estuvieron con Juanlu Yo acabo de entrar a cámaras Y me encuentro con el cuerpo Yo a Juanlu Bueno, a ver A mí me da igual Si queréis votarme Pero yo he estado con Juanlu Hasta 5 segundos antes De que tú reportaras su muerte Sí Y lo acabo de... Y por qué hay que echar a alguien Y eres el... Bueno, a ver Yo, yo, yo voy a... Pues echamos a la ciudad Yo voto Spurs entonces Yo la verdad que no soy No soy Yo no soy Ok Si no eres Han ganado ellos Bueno Tal cual Que alguien me explique La que hizo Papi Repito Que alguien me explique La que hizo Papi Me limpió Ahora sí que sí No puedo fallar O sea, ¿qué hizo Papi, boludo? Es el impostor Menos impostor Me acaba de traicionar a mí, boludo No entiendo qué hizo Llamo Energy Meeting No hace falta No ves que si nos hemos cargado a uno Que es 100% Solo queda uno No hace falta Por eso Pero si queda uno Me paita Escudo Yo está... Tú me has podido matar antes Spurs Ahora se me ha cruzado Papi Gabi Pero tengo más sospechas de Papi Gabi Con lo cual voy a ir a por ti Por eso estoy llamando a Energy Meeting Vale, bien Antes has hecho lo mismo Y has aceptado O sea que Yo me voy a fiar de ti Lo único que digo Es que Vitu ha estado muy poco en esta partida Y El rato que no ha estado La verdad que no se ha notado Por lo tanto yo creo que El impostor No es, sinceramente ¿Qué pasa? O sea que a mí La maluad Yo he estado con él Muy pocas veces Pero tampoco tengo la sensación de miedo Cuando estoy al lado suya No porque Bueno O sea Pues entonces Espera Pues entonces eres tú Porque si yo he dicho Que he visto a él tirar las hojas Y yo O sea A él tirar las hojas como tal Sí, 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 sí Me he esperado De hecho De hecho Creo que me ha visto él a mí también Me estará ahí Te voy a decir lo que voy a hacer Voy a votar a cabecita Y si no es él Pillo ¡Boludo! A mí Hombre Si no es él Vale 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 Perfecto No he estado en toda la partida O sea Vale, pues es cabecita Y cuando entro Me encuentro al Elmo tirando eso Y Gaby no duda de nadie más Pues bro Papi ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes explicar qué hiciste? Papi ¿Me puedes explicar qué hiciste? ¡No, no, 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 no Papi Acaban de hacer No, no Explícame qué hiciste Porque vos fuiste el primero Que me sospechó a mí Se va Pido disculpas ¡No, no, 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 ¡Gracias!